Hola chicos y chicas, tengo aquí un nuevo video, estamos de nuevo en el canal, esta vez aquí en Clash of Clans Y bueno chavales, lo primero de todo es que ha habido un mantenimiento que ha hecho Supercell Y ha metido unas novedades que son las cuales bastante interesantes y una que me han motivado bastante Y os la voy a leer Evento especial de tropas, entrenar a todos los montapuercos y globos en la mitad de tiempo y por la mitad de precio Solo por tiempo limitado Lo que acabo de leer es muy importante y me ha dado mucha motivación Pues para continuar con la serie de Road to Campeon En que dije que iba a suspenderla durante un tiempo hasta que tuviera el ordenador Pero teniendo esta oportunidad, ya que los globos y los montapuercos son unidades bastante fuertes Ya que tengo esta oportunidad, pues he decidido continuar Ya que me voy a ahorrar un montón de tiempo y de materiales ya que cuesta la mitad A en que vamos allá Y bueno, mientras voy a intentar hacer un buen ataque Y ya después poner repeticiones de otros ataques que ya he hecho con estas tropas Que tendréis de fondo mientras os explico varias cosas bastante importantes Que yo creo que va a ser en el canal Pero bueno, lo que estaba contando sobre la serie de Road to Campeon Pues yo quiero intentar hacer algo épico esta serie Porque ya que... Ya que... Pues bueno, ya sabéis Que es por tiempo limitado Y a lo mejor dura dos días A lo mejor solo dura una semana No se sabe Puede durar hasta... No se sabe, no se sabe Así que yo intentaría llegar a maestro Pues intentaré llegar en poco tiempo, tiempo, tiempo De verdad poco Por lo que me viciaría mucho Y hago muchos vídeos en pocos días Eso quiere decir Que básicamente me voy a viciar y voy a subir muchos vídeos Yo creo que a vosotros os va a gustar ver los vídeos Eso Porque os vais a entretener y mucho Madre mía Ardea casi perfecta para este ataque ¿Por qué? Tiene dos antiaéreos Reparándose Y a la vez Las torres de magos son muy bajas Ay, que vamos allá 28 globazos Que son demasiados para mí Vamos allá Venga, va, va Venga, va Yo pienso Voy con hechizos de corazón Porque... De curación Y eso es debido a que Como... Cuesta muy poco tiempo en hacerse Pues lo acelero Y cada vez que ataque Pues básicamente Tengo los hechizos ya listos Venga, va Ese hechizo de curación Muy bien lanzado Por mi parte Eso pienso Y bueno Pues... Va a haber aquí Batalla de reyes Pero con mis cuatro magos Eso va a volar Ese rey va a volar Bueno, va Ah, tío Ese hechizo de una... Pensaba que iban a ir para el otro lado Y no lo han hecho Vamos a lanzar ya Los... Los... Para que hagan porcentajes Voy a bajar un poco la música Ya que... Como no puedo ponerle música Después de fondo Pues... Voy a ponerle algo de fondo Para que esté más entretenido Va, va, va Let's go Y como siempre digo En todos los vídeos Ya sé que mientras Básicamente grabo Juego En pleno ataque Pues comento muy poco Y es que me intento concentrar Para que me salga lo mejor posible Y si todo sale bien Esto es un 100% Y con 28 copas Que... Fua Nos viene muy bien 500 de botín de alicia oscura A ver si llegamos a conseguirlo Voy a tirar ya aquí Los birros Por si acaso Prefiero hacer porcentajes rápidos Antes que nada Va, va Así que yo Bueno, mientras Mientras terminamos este ataque Os comento lo que quería comentar Y ya después pasamos a A poner la repetición Y sigo comentando lo que quería comentar Y bueno, lo dicho Voy a intentar que sea super épico Esta serie Voy a intentar pues Cuando me refiero a épico Es subir un montón de De copas Subir un montón de copas Pero en muy poco tiempo Que la verdad Un reto bastante personal Y guapo Porque intentar llegar a maestro Desde oro 3 A maestro Son un montonazo de copas En que no lo parezca Para un ayuntamiento 8 Y en solo 5 días por ahí Más o menos Que espero que dure La tropa Que están a la mitad de tiempo Pues es bastante Complicado Y como he dicho antes Pues voy a intentar Que Pues voy a intentar Lo que me dio ya Voy a intentar Pues Traer un montón de vídeos Pero si no lo apoyáis Pues todos los vídeos Que ya tengo grabados Pues los subiré Un día básicamente Aquí he tenido Una repetición Con las mismas tropas Básicamente Y os voy a comentar Otra cosa Bastante importante Que me habéis dicho Varias personas Que suba Geometry Dash Al canal Yo Os lo digo Claro Tengo Geometry Dash Descargado En la tablet Al completo Y puedo grabarlo Fácilmente La verdad Pero no se me da Muy bien del todo Lo máximo que llega Ha sido nivel 5 Creo Pero bueno Si vosotros me lo pedís Pues intentaría Pasármelo No sé Es que completo Va a ser muy difícil Lo intentaría Lo intentaría En plan de serie Y puede quedar Bastante guapo Así que Si me lo ponéis Por los comentarios Más personas De los que me lo habéis comentado Espero que lo pongáis O Simplemente En forma de like Veréis Si queréis geometría Y subiría Primer capítulo Que intentaría Pasarme los Primeros dos niveles Después intentaría Pasarme el tercero Y el cuarto Y ya Cuando llegue al quinto Pues un capítulo Sería solo del quinto Un capítulo Sería solo del 6 Así básicamente La verdad Que puede estar Bastante guay Esa serie Por lo que Si queréis Que subáis Esa serie Pues Ponédmelo Por los comentarios Que Para eso Está la sesión De comentarios Y bueno chavales El otro día Estaba jugando En Call of Duty Y De los por equipo Me tocó una lobby Cuando digo lobby Es una sala De jugadores La sala de jugadores Previa que te sale Y la gente era mala Y me puse Guay en serio Y me quedé A cuatro De la nuclear La verdad Que lo siento mucho Porque Intentaba subir Una nuclear En el canal En dolo por equipo En plan especial 350 suscriptores Pero sé que Eso no es una especial Ni de coña Hay gente que se saca Hasta cuatro Nuclear en una partida Pero claro Es con support Y yo Pues la verdad No hay nadie Que me haga support Y pensaba que Era una partida Bastante buena Para subir de fondo Pero No va a ser así Pero la voy a subir De todas formas Cuando haga un Pregunta y respuesta Ya que considero Que es una partida Bastante buena Voy a poner ahora Voy a poner los globos En acción Que quiero realizar Otro ataque pronto Y seguramente También lo grabe Pero bueno Va La música que tengo De fondo Espero que no Es alter copy Ya que En el título Pone que no tiene copy Y vamos allá También Tengo que deciros Que me pongáis Pronto Pregunta por los comentarios Porque el pregunta y respuesta Lo voy a hacer Prontito Ya que Hemos subido Otra buena cantidad De suscriptores Así que lo voy a hacer Y bueno Chavales Por mi ya está todo dicho Un video bastante Normalito De unos 7 minutos Básicamente 8 Y bueno chavales Os pido que le den like Que lo compartáis Porque tiene que ser Súper épico Tenemos que llegar A la liga de maestros En poco tiempo Porque si no Lo tendré que aplazar Si o si A verano Y bueno chavales Yo me despido Y nos vemos la próxima Adiós